Garaje La Hoya, estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vizalegre 33, La Hoya, Lorca. Agrícola El Niño del Campo, calidad y profesionalidad. Agrícola El Niño del Campo, producción de confianza. Agrícola El Niño del Campo, Camino Casa Murcia, La Hoya, teléfono 968 43 94 68. Bueno, pues dejamos la última hora a nivel regional. Nos metemos de lleno en la última hora a nivel local. Y les recordamos que La Hoya Lorca Cruz de fútbol ha regresado esta mañana de nuevo a los entrenamientos. El equipo de campos lo ha hecho en el Complejo Deportivo de la Torrecillat y con la mente puesta en ese partido que van a jugar el domingo 5 de la tarde en la condomina ante el UCA Murcia, el líder del grupo cuarto y equipo en el que milita un conocido de la afición blanquiazul. Julián Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, equipo que tocas, equipo que se pone líder indiscutible, ¿eh? Bueno, bueno, hemos empezado bastante bien, como el año pasado fue. Y nada, queda mucho, pero bueno, sí, vamos bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va por la capital? Bueno, pues al final me va a gustar mucho, ¿sabes? Y la verdad que bien, que estoy a gusto aquí en este club y bueno, pues con ganas ya de que llegue el domingo, ver a viejos amigos y nada, con ganas de que llegue el partido. Bueno, que viejos amigos quedan, bueno, en el club sí, pero lo que sea en el equipo quedan poquitos, ¿eh? Dos o tres nada más. Sí, han podido seguir cuatro jugadores, creo, Ortuño, Juan, Pina y Marco, pero bueno, el cuerpo técnico y el urtillero, el fisio y bueno, con ganas de verlo, ¿no? ¿Y qué llegáis? ¿Con ganas de seguir haciendo daño o no? Bueno, esta semana hemos pinchado, hemos empatado contra el Arroyo y la verdad que fue duro por el minuto que fue y bueno, la forma y tal. Y nada, pues con ganas de que llegue el domingo, tenemos que ganar para seguir la buena dinámica y bueno, pues a la olla de salir lo mejor siempre, pero bueno, esta semana esperemos ganar. Ajá. Oye, que te iba a decir cómo llegas tú personalmente, ¿estás contando con la confianza de Eloy? Sí, llevo, estoy jugando los últimos partidos, el equipo, bueno, está en una dinámica positiva y bueno, espero que cuente conmigo para el domingo, porque va a ser un partido muy importante para mí. Los equipos entran en esa dinámica, Julián, como el año pasado aquí en la Valladolca Cruz de Fútbol, en la que todo sale, ¿no? Aunque ese empate os dejara a lo mejor un mal sabor ante el Arroyo en el último minuto, pero el equipo entra, fíjate, un recién ascendido y la temporada que estáis haciendo, la campaña espectacular. Sí, sí, yo creo que es lo que tú dices, las dinámicas, yo creo que en el fútbol las dinámicas son muy importantes. La olla me da, pues bueno, yo espero que salga de esa situación porque es dura, las lesiones no la acompañan, estuvo mucho a la olla y la verdad que son dinámicas, yo espero que salga pronto, que coja una dinámica positiva, porque tiene muy buen equipo y sobre todo por el grupo de personas que hay. Julián, ¿cómo ves el partido del domingo? Pues yo creo que va a estar muy igualado, va a ser un partido muy bonito, en la condomina va a venir mucha gente de la olla, como veo por las redes sociales, de Murcia viene mucha gente a ver fútbol, yo creo que va a haber un lleno absoluto ahí en la condomina, que seguramente será un partido precioso para ver. Oye, bonito campo, ¿eh? Sí, le han puesto, el césped no está muy bien tampoco, pero bueno, el campo es histórico, es muy mítico aquí en Murcia y la verdad que es bastante bonito jugar ahí. Oye, además una entrada solidaria, ¿eh? 5 euros y que irá todo destinado a Cáritas. Sí, la verdad que el club está haciendo unos detalles, unos detalles de admirar, que normalmente las taquillas con los equipos más importantes, como Cádiz, Jaén, Marbella, ahora contra la olla, pues cuando viene más gente al campo, ¿no? Y la verdad que está dando las taquillas y es de admirar, ¿no? Para el presidente, para el club, que puede hacer esos detalles, la gente más necesitada y la verdad que pues otro detalle más para venir al campo. Son 5 euros y yo creo que todo el mundo que quiera ir al partido puede ir. Pues mucha gente irá al partido a disfrutar de ese terreno de juego, de esa betusta condomina y que seguro que también muchos lorquinos se acercarán a saludar al que fuera jugador la temporada pasada, Julián Domínguez. Julián, muchas gracias por estar con nosotros en COPE y que gane el mejor el próximo fin de semana. Exactamente, muchas gracias a vosotros y nos vemos el domingo. En Glass Drive Lorca, tinta o repara las lunas o parabrisas de tu coche. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Glass Drive Lorca, avenida Europa 28, teléfono 968 47 86 80. Pues ahí teníamos al primer protagonista, Julián Domínguez, con el que arrancábamos esta edición de Deportes COPE Lorca. El partido será el domingo a las 5 de la tarde. Las entradas a 5 euros y todo lo recaudado irá destinado a Caritas Murcia y Caritas Lorca. José Luis Mendoza, presidente del club, hablaba de la aportación que seguirá haciendo durante toda la temporada a diferentes asociaciones necesitadas y sin ánimo de lucro. Lo de la olla se va a dedicar íntegramente a Caritas. Pero Caritas quiere decir, como viene la olla de Lorca, que sea para Caritas, pero que Caritas de Murcia ayude también a Caritas de Lorca. Cuando venga el Cartagena, como yo soy cartagenero, pues lo que haremos será también a Caritas otra recaudación para Caritas Murcia y Caritas Cartagena. Pues así es como llega el UCAM Murcia. Además se recupera el equipo católico a Manolo, a Hugo Díaz y a Fran Pérez, hombres que vieron la cartulina roja ante el Granada B y no pudieron jugar el pasado fin de semana ante el Arroyo. La olla de Lorca Club de Fútbol llega con dos novedades, una positiva y una negativa. La positiva es que Marcos Pérez se ha ejercitado con algo de normalidad esta mañana y si no hay recaída de la sobrecarga muscular va a llegar al partido y podrá contar con él José Miguel Campos. La negativa, Sergio Ortiz va a estar de dos a tres semanas de baja. Ayer se confirmó que el futbolista andaluz, el centrocampista, sufre una micro rotura en el cuádriceps de su pierna derecha y será como mínimo baja 15 días. Por lo tanto, cinco bajas para ese partido y esperemos que no aumente. Nino Ibarra y Fermín, a los cuales se les está tramitando la documentación para que se les dé el visto bueno, para que Daniel Peralta y Fran López puedan estar a disposición de José Miguel Campos. Siguen evolucionando pero no llegan Antonio López y Sergio Castillo que siguen adelante con su preparación personal y la baja que le acabamos de comentar de Sergio Ortiz. Así llega el equipo lorquino a una cita en la condomina. Por cierto, no jugaba ningún equipo de Lorca en ese terreno de juego desde aquella victoria del desaparecido Lorca Deportiva Club de Fútbol 1-0 ante el Real Murcia con gol de Ramos. Hace diez años que no juega ningún equipo de Lorca en ese recinto deportivo y este domingo volverá a hacerlo un equipo de la Ciudad del Sol. Un integrante, un jugador del conjunto blanqueazul ya jugó en ese terreno de juego con la camiseta grana. Juan Pedro Pina, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bonito jugar en la condomina este domingo, ¿no? Sí, claro que jugaba siempre en el centro de la Murcia, en un estadio mítico y contra el mejor rival ahora mismo de la categoría de nuestro grupo, pues lo hace un poco especial, sí. ¿Qué recuerdos te trae a ti de la condomina? Bueno, yo pasé tiempo en el Murcia, antes tenía allí las oficinas y fui varias veces convocado cuando estaba a menos lo preciado, he entrado en aquel campo y bueno, recuerdo la verdad que tengo aquello. ¿Cómo esperáis? El partido ante Lucan, como has comentado, el líder, nada más y nada menos. Sí, hombre, por los partidos, pues difícil, como todos están siendo difíciles, pues bastante difícil, que yo creo que se va a decantar por los pequeños detalles que el fútbol tiene y poco más, la verdad. Pequeños detalles que incluso en estos últimos partidos estamos viendo que al final cuando se perdona se termina pagando, ¿no? Porque ocasiones ha tenido el equipo lo que falta es materializarlas. Sí, está claro, ya sabemos que sigue ser bueno en las áreas, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Y está claro, cuando uno no llega a las oportunidades, pues cualquier detalle tonto, pues te la clava a los rivales. ¿Estás acostumbrado a jugar de central o es una posición nueva para ti? He jugado ya otra vez hace, no tanto tiempo, pero sí que he jugado, no es una posición muy diferente a la mía. Lo que sí tiene que ser complicado es las continuas bajas que tiene el equipo, sobre todo en esa línea, ¿no? En la defensa que constantemente hay que estar cambiando. Sí, está claro que el entrenador no está teniendo ni un once titular, o sea, con regularidad, ni el equipo, todas las fines de semana, pues tiene un compañero diferente, pero que a fin de cuentas da lo mismo. Porque está entrando todos los días, sí que es verdad que la regularidad hace mucho. Pero bueno, trabajando y más trabajo y más trabajos, esperamos que se saquen las cosas. Esa relación tiene que llegar cuanto antes, Pina, porque el equipo está en esa situación complicada, ¿no? Sí, está claro. Yo creo que todo el mundo en el fútbol hasta ahora mismo siempre pasa por situaciones, si no iguales, parejidas o peores. Y está claro que las cosas se sacan trabajando. Uno se tiene que refugiar en el trabajo. Cuando no te salen las cosas, pues tienes que refugiarte en el trabajo. Porque mirar para otro lado, eso no lleva por buen camino. Y creo que el vestuario de la olla lo está haciendo. ¿Cómo esperáis el partido ante Lucan? ¿El mejor momento o da igual el momento en el que se recibe ahora el líder? Yo creo que a nosotros nos reforzaría mucho sacar un resultado positivo allí. Por lo tanto, yo no creo que sea ni mal momento, ni un buen momento, como tú has dicho, porque los resultados no nos están acompañando. Yo creo que los partidos vienen y vengan como quieran y cuando quieran. Hay que enfrentarlos desde un momento, desde el trabajo y fuera. No, no hay más. No hay que pensar más allá si es buen momento o es mal momento. Los partidos vienen y quién sabe cómo pueden salir las cosas. Pues esperemos que sea un buen momento para la olla Lorca Club de Fútbol y que se consigan los tres puntos el próximo domingo. Juan Pedro Pina, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Ahí teníamos a Juan Pedro Pina. Recuerden, todos aquellos que estén interesados en viajar a ver el partido entre Lucan Murcia y la Olla Lorca Club de Fútbol, entrada a cinco euros, destinada a Caritas Lorca y Caritas Murcia, y que pueden hacerlo por solo nueve euros. La plataforma Buser ha puesto a disposición de los interesados un autocar que partirá de Lorca la mañana del domingo, hará parada en La Olla y llegará a la capital a eso de la una y media aproximadamente. Habrá tiempo de tomarse una cerveza, disfrutar un paseo por el centro de Murcia, y después del partido regreso a Lorca con parada en La Olla. Esa es la última hora de La Olla Lorca Club de Fútbol. Hablamos un poquito más de fútbol. Los mejores platos, menús y tapas los tienes en Café Bar Buda. Exquisitos desayunos para empezar el día con buen pie. Riquísimos almuerzos que te obligarán a repetir. Excelentes salones individuales para tus comidas y cenas. Solicita nuestro menú del día. No disfrutarás de otro igual. Abierto desde las siete de la mañana. Café Bar Buda, en Avenida Portugal 8, Lorca. Café Bar Buda, Radiadores Caro, Sodemur y Centro Café patrocinan la información del Lorca Deportiva. Hablamos del Club de Fútbol Lorca Deportiva. Equipo, que este próximo fin de semana recuerden que va a jugar el domingo a las 5 de la tarde en el Mundial 82 debido a la resiembra que se está llevando a cabo en el Coliseo Blanquiazul. Esta mañana, precisamente, cuando acudíamos a ese entrenamiento de La Olla Lorca Club de Fútbol, veíamos cómo se estaba ya todo preparando para la resiembra, la segunda que se va a realizar en el Artes Carrasco. De ahí que no se vaya a pisar el terreno de juego en los próximos partidos y que el Club de Fútbol Lorca Deportiva juega el domingo a las 5 ante el Alquerías. Un partido que analizaba nuestro compañero José Ángel Jiménez con Fran, jugador del equipo Blanquiazul. Bueno, sí, está claro. Nunca se pierde las ganas de ganar. ¿Cómo está el equipo después de las últimas dos jornadas sin ganar? Bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien. Pese al empate y a esta derrota, estamos trabajando bien y yo creo que sacaremos un buen resultado el próximo fin de semana. Personalmente, ¿cómo te estás encontrando? Bueno, no me encuentro a mi mejor nivel físico y individualmente espero mejorar porque yo sé que puedo hacerlo aún mejor. Pero sí, no he empezado bien la temporada y espero rendir a un nivel más alto. Próximo fin de semana ya, Alquerías. ¿Cómo esperáis que sea el partido? En esta categoría no hay partido fácil, o sea que hay que trabajar, luchar, dar el 100% en cada partido y sacar el resultado como sea. El Lorca Deportiva, que va a jugar en el campo del Mundial 82, ¿puede afectar este cambio de terreno de juego al equipo? Bueno, pues espero que no. Nosotros esperamos que no, jugar igual, a la misma disposición táctica y jugar con el máximo respeto al rival y ya está. Y esperamos, pues eso, sacar el partido adelante es el principal objetivo. Sacar el partido adelante es lo que esperan los chicos de Leo López, que llegará con la baja de José Antonio, que vio la cartulina roja el pasado fin de semana ante el Atlético Pulpileño. El Alquerías, que llega en decimoquinta posición con siete puntos. Para reemplazar o reparar el radiador de su coche, Radiador Escaro. Más de 50 años de experiencia al servicio de su automóvil y con los mejores precios. Radiador Escaro, en carretera de Granada, frente a concesionario Ford, Lorca. Gasolinera, sinergia, diésel, única es el plus, te ofrece Copemotor. Hola, soy Edgardo Monteras y os mando un saludo a todos los de Copemotor, gas a fondo. Hola, soy Pedro Moreno, piloto de freestyle. Les doy un saludo a los oyentes de Copemotor de aquí de Lorca. Un saludo. Bueno, pues antes de hablar de voleibol, con la pareja que tenemos ya aquí preparada en el estudio de Copelorca, hablamos de Copemotor y lo hacemos de dos eventos. El freestyle, que fue todo un espectáculo este pasado fin de semana en Plaza España, con la presencia de los mejores pilotos y donde Pedro Moreno volvió a revalidar el título. Segundo año consecutivo que se proclama campeón de España. Pedro Moreno, hablaba para Deportes Copelorca. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Revalidamos el título y qué mejor manera, ¿no? Y que ganando esta prueba era mi objetivo, ¿no? Ya que venimos aquí con claras ventajas de poder hacerlo y, pero bueno, como desde esta mañana mi idea, ¿no? Mi principal motivo era intentar ganar la prueba, ¿no? Como hemos hecho hasta ahora y, bueno, ha sido todo bien, he ganado, se ha podido ganar el campeonato de otro año nuevo, un año más y, bueno, esperando de nuevo al año que viene. Dos mil personas disfrutaron de lo lindo de esos saltos espectaculares y acrobacias que dibujaron los pilotos del Campeonato de España de Freestyle en el cielo lorquino. La colegiata de San Patricio, el Ayuntamiento de Lorca y el corazón de la ciudad fueron testigos de un final apretado. Primero, Pedro Moreno. Segundo, ET, como es conocido, Edgar Torronteras. Bueno, a ver, era bastante lógico ya que, bueno, tampoco he tenido la suerte, no por yo haber hecho mi ronda, sino por los jueces, en otras competiciones, pues haciendo peor ronda me han puntuado mejor y haciendo mejores rondas me han puntuado peor. Y me dieron en una competición en Roquetas de Mar, me dieron la cuarta posición, que hice mejor ronda de la anterior en Castellón, que me pusieron segundo. Entonces ahí me cortaron el rollo ya del campeonato. Pero bueno, iba tercero, he podido pegar una remontada, a quedar segundo, subí el segundo en el cajón, quitarle la segunda posición a Chris Meyer. Esas son las carreras y, bueno, así es la competición. Edgar Torronteras, que indicaba que esa falta de criterio por parte del jurado le quitó esa posición a Chris Meyer. Primero fue Pedro Moreno, segundo de Tecato Torronteras y tercero Chris Meyer. Eso en la general. Aquí en Lorca, primero fue Pedro Moreno, segundo de Tecato Torronteras y tercero Dylan Trull. Por cierto, hoy a las 7 menos 10 en Teledeporte van a poder ver un resumen de 20 minutos de la prueba. 7 menos 10 en Teledeporte. Y finalizamos este apartado de Sinergia 10L, este apartado de Copemotor, indicando que ha finalizado el campeonato del mundo de motociclismo 2014. Juan Fran Guevara finalmente logró la 17ª posición de la general con 46 puntos. El objetivo para Guevara se ha cumplido, se ha mejorado con respecto al año anterior. Hombre, las asociaciones son súper buenas, ¿no? Creo que ha sido uno de los años que en toda mi carrera deportiva he aprendido muchísimo. Sin duda ha sido bastante bueno. He tenido siempre el apoyo incondicional del equipo. La verdad que me ha enseñado un montón. Y bueno, prácticamente digamos que el Juan Fran que se montó la primera carrera a la que quizás se vaya a montar ahora en Valencia es totalmente diferente. No solo a nivel físico, ¿no? Sino también de cómo pienso ahora, de rendimiento. La verdad que ha mejorado todo, ¿no? Este 2014 el piloto Lorquino ha estado solo en la estructura valenciana. Pero a partir de hoy Juan Fran Guevara será uno de los tres pilotos que estará en el Mafretina Spar. El Lorquino estará acompañado por Jorge Martín, campeón de la Rookies Cup, y Francesco Bagnaglia, piloto italiano que llega procedente del Skate Racing, donde ha estado con Romano Fenati. Los tres ya están rodando en Jerez con la nueva máquina. Ya están realizando una serie de pruebas que se están llevando a cabo en el circuito andaluz y donde se está probando la nueva máquina. Una maíndra que pilotará el Lorquino y sus compañeros y a la que se le quiere sacar el máximo rendimiento. Sí, sobre todo ahora mismo enfocar bien el año que viene. El año que viene es un proyecto totalmente diferente. Seremos equipo de fábrica maíndra. Ya dispondremos de todo el material totalmente de fábrica por parte de ellos. Los reglamentos cambian. Todas las marcas están haciendo motores nuevos porque vuelven a cambiar otra vez los parámetros de revoluciones de motor. Y bueno, el año que viene es un proyecto totalmente diferente. Este año era un piloto, el año que viene seremos tres. Abandona también la categoría intermedia de moto 2. Se centrará en la pequeña. La verdad que es un proyecto ilusionante y por el que van a apostar. Un proyecto que ha empezado hoy, como les estamos indicando, en Jerez. Y donde estará Juanfran Guevara, Martín y Vagnaya. Miércoles, jueves y viernes estarán en Jerez. El próximo domingo, saque de honor de Juanfran Guevara en el partido UCAM Murcia ante la olla Lorca Club de Fútbol. Y el lunes en Cheste para realizar otro test. Mucha suerte para Juanfran Guevara en esta aventura 2015 de la que estaremos también muy pero que muy pendiente. Y como estaremos también pendientes de Domingo y de Carlos Fernández. Serán protagonistas en el próximo Copemotor. El próximo miércoles, padre e hijo que se van al Dakar. Van a estar en el 2015 en esa prueba que se va a desarrollar en Sudamérica, Argentina, Chile y Bolivia. Es un caso curioso porque creo que es la primera vez que un padre y un hijo van a esta prueba. Al Dakar, la más dura del mundo en cuanto a motor que se va a desarrollar en el 2015 y son de Lorca. El próximo miércoles serán protagonistas aquí en Copemotor. Ponle el mejor sonido a tu coche con Copemotor y el Diesel Plus de gasolinera Sinergia Diesel. Lo prometido es deuda y le hemos dicho, vamos a tener 10 minutitos para hablar tranquilamente de lo que es el boliplaya. Vamos a tener 10 minutitos para hablar de cómo ha sido el año. Dejamos Copemotor y saludamos a los dos próximos protagonistas que ya están aquí en el estudio de Copelorca. Mira, voy a empezar por el que no es Lorquino. César Menéndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Si es que la confianza, ¿sabes? Esto es lo que pasa con la confianza. Y Fran Tomás, ¿qué tal, amigo? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, vosotros el tema del motor, ¿cómo lo lleváis? ¿Bien o qué? Bueno, la verdad que... ¿Los coches bien o no? Nos gustan, pero no estamos muy al día en ello. Ajá. Bueno, ¿cómo ha ido por Qatar? César, cuéntame. Yo me pensaba que te quedabas ya allí en Qatar, que te quedabas en Doha. Sí, sí, no, la verdad es que, bueno, por allí al final hicimos un 17. Y, bueno, la verdad es que al final nos quedamos con la sensación de que pudimos haber hecho más. Pero, bueno, como estos partidos son de inventura directa, pues al final te la jugas toda a uno. Y no nos salió bien. En el grupo, pues bueno, nos tocó la pareja... Bueno, primero empezamos en previa, que ganamos al equipo chino. Y fue la primera previa que pasamos de una World Tour, ¿no? Entonces con eso ya estábamos más o menos satisfechos. Y luego en el Main Draw, el grupo que nos tocó fue los turcos, una pareja americana y la pareja inglesa. Y, bueno, a priori la pareja turca era un poco la más difícil, porque habían hecho unos resultados en anteriores pruebas y eso. Y, bueno, la verdad es que ese partido fue el primero, lo ganamos. Luego perdimos contra la pareja americana. En el partido así un poco no nos salieron las mismas cosas. Ganamos a la pareja inglesa, pasamos de segundos. Con un poco más de suerte hubiéramos pasado primero, pero bueno. Bueno. Y luego ya te digo, el cruce fue con la pareja austriaca. Un 2-1 ahí otra vez apretado, que al final se nos fue por errores nuestros. Y, bueno, nos cagamos con un puesto 17, que, bueno, para venir desde la previa yo creo que no estuvo mal. Oye, Fran, y menos mal que llegabais tocados, ¿eh? Que la previa decías, bueno, yo tengo problemas, César, en la rodilla, yo tengo problemas musculares. Pues menos mal, que si no, ¿qué? Os traéis la medalla de oro. No, no, la verdad que lo que hicimos es, sabíamos que era la última prueba, porque al final a Sudáfrica no vamos a ir. Y el partido contra China creo que ha sido uno de este verano, uno de los partidos que más concentrados hemos jugado y hemos mantenido el nivel en side-out. Al pasar de grupo, como te dije, nos tocó Turquía, como ha dicho César también, que ellos eran los más fuertes, pero hicimos un primer set sin errores, que cogimos casi todas las bolas a ellos. El segundo set fue un 21-15, y el segundo set fue un 27-25, que al final mantuvimos la presión, supimos jugarle bien y no llevamos ese partido. Y luego contra Estados Unidos, hay que decir que ellos jugaron bien, el primer set no ganaron bien, y el segundo fue un 21-19, que puede haber caído para nosotros, puede haber caído para ellos y al final, pues mira. Y contra Inglaterra, pues le ganamos en 2010 a ellos, y aquí le volvimos a ganar el primer set ajustado, 23-21, y el segundo nos pusimos a jugar. Mejor, quitamos errores, porque empezamos con un poco de nervios, pues esto que puedes pasar primero si ganabas, porque al final hubo un triple empate, y por cuatro puntos nos pasamos primero de grupo. Y nada, y luego el partido contra Austria, pues al tiebreak otra vez, y se nos escapó. Sí que es verdad que nos falta un poco de experiencia en estos torneos, pero lo que hemos hablado él y yo, que estamos contentos porque en China quedamos novenos, llegamos a la segunda ronda perdiendo 15-13, el paso a cuartos de final, y aquí pasamos la previa, un grupo que era dificilillo para pasar, conseguimos pasar de segundos, y o sea que Austria nos ganó, pero nos ganó un tiebreak, que no te dan en 2-0 bien. Entonces estamos compitiendo contra esa gente, sabemos que si entrenamos y seguimos jugando esos torneos, pues cogeremos más experiencia y al final los resultados llegaran. Oye, César, si le tienes que poner una nota, como si fuera esto final de curso, ¿qué puntuación le pondrías a este año en el que habéis estado juntos? Pues hombre, yo creo que la puntuación podría ser notable, podría ser más o menos. Un 7-8, estamos por ahí. Sí, porque bueno, a nivel nacional, pues bueno, hemos ganado una prueba del circuito español, del Madison, pero bueno, luego en la final, el año pasado, por ejemplo, hicimos un tercero, este año hicimos un cuarto, ¿no? También es verdad que este año, pues, vinieron Pablo y Adrián, que también pueden ser más difíciles. Y bueno, luego también parece que ha sido una buena temporada porque hemos iniciado la World Tour, hemos empezado a salir fuera a jugar, hemos pasado nuestra primera previa, nuestros primeros fases de grupo, y bueno, nos quedamos un poco con la sensación, como me ha dejado, de que podíamos haber hecho un poco más, ¿no? Con algo más de experiencia, quizás hubiéramos subido alguna posición en alguna prueba, pero bueno, yo creo que para empezar, con estas dos pruebas, los puestos que hemos hecho, yo creo que estuvo bien, el balance es bueno. De todas maneras, Fran es listo, ¿eh? Porque dice, si le pongo sobresaliente, el año que viene, Marricula de la Nor va a ser complicado, así que me pongo notable. No, es que es verdad que es lo que dice César, aparte del World Tour, jugamos la prueba esta en Italia, que quedamos quintos, que pedimos también muy ajustados al pase de semifinales, y luego nos quedamos en la previa 15-13, pedimos en Azerbaiyán, en Bakú, y en una prueba, en un máster de europeo, y hay que ser positivos, y aquí a nivel nacional, es lo que ha dicho César, o sea, hemos quedado cuartos, y que es verdad que en el segundo set de la semifinal, la rodilla le dijo para o me rompo, y eso, hemos estado llevando esas molestias, pero no son excusas, eso no son excusas, al final si, mira, con molestias, si juegas concentrado, te olvidas del dolor, ¿sabes? Y ya cuando, ahora que hemos terminado la temporada, pues a ponernos, yo me pondré bien el hombro, en la rodilla, a tratarnos y a ponernos bien físicamente. Y a pensar en la próxima temporada. Te leo una noticia, Fran Tomás y César, que a ti también te viene bien esa noticia, ¿eh? El único centro deportivo de desarrollo de vole y playa con el que la Federación Internacional de Vole y Vole contará en todo el mundo se ubicará en Lorca, así lo ha informado el presidente de la Federación Internacional, Ari Grassa, en el congreso que se mantuvo en la localidad italiana de Cagliari. Nada más y nada menos, Fran Tomás, ¿esto qué significa? Pues esto, según información que tengo yo, que hablé con el presidente, me estuvo diciendo que se va a hacer un programa mundial para formación de entrenadores, jugadores y árbitros, y bueno, aparte del centro como instalación deportiva, a nivel nacional, que vendrán parejas extranjeras a entrenar aquí, pues el centro de desarrollo de vole, que eso no está en ningún sitio del mundo. Nada más y nada menos, o sea, que el año que viene os veremos por aquí, ¿o qué? Pues sí. ¿Ya no tendrías que ir a Tenerife, o sí? No, 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 a ver, no hemos ido a Tenerife porque queríamos entrenar con Sisto y la Federación nos lo comunicó que sí queríamos y le dijimos que sí porque no iba a venir bien para el tema de marchar antes a Qatar. Y bueno, nosotros, lo he dicho en otras ocasiones, que hemos estado entrenando aquí estos años atrás, me decía que el Ayuntamiento de Lorca nos ha dejado entrenar ahí. Y nada, cuanto antes lo abran, antes le empiece todo a moverse, también yo creo que a la ciudad de Lorca la van a ir muy bien. Un amplio catálogo de actividades desde la Organización de Cursos de Formación, que estarán dirigidos a entrenadores, árbitros y directores de torneos, hasta la Organización de Competiciones Internacionales, algunas de ellas que ya incluso están cerradas. Noticia que adelantábamos hace una semana aquí, en Deportescopio Lorca, y que yo creo que es para darse la enhorabuena. En un minutito, Fran Tomás, ¿objetivo para el año que viene? El objetivo para el año que viene, pues seguir, la verdad que si podemos salir a jugar todas las pruebas, porque es verdad que hemos cogido puntos, todo lo que podemos salir fuera a jugar, lo intentaremos, así podemos competir en algún gran eslan, que es difícil porque tenemos pocos puntos aún, pero si empezamos a competir yo creo que los resultados de eso llegarán y queremos jugar esos torneos. Ya al nivel nacional, intentar jugar lo menos posible y salir todo fuera para coger experiencia. César Menéndez, que no te vas a Asturias, ¿no? Que te quedas aquí en Lorca, has dicho. Hombre, creo que al final me voy a ir. Bueno, oye, que ahora viene San Clemente, que son las fiestas del patrón, ¿sabes? Nada, pero... No lo pasamos bomba. Pero más que nada es cuestión de estudio, o sea, yo si no me he quedado aquí encantado, de verdad. Te quedabas de maravilla, ¿eh? Bueno. Pareja, que muchísimas gracias por estar en Deportescopio Lorca, que mucha suerte para la próxima temporada y que, por cierto, muchísimas gracias por esta camiseta filmada, detallazo de los dos, que tenemos un museo especial aquí, Cayetano, José Ángel y yo, que vais para ese museo y que vais a estar con los mejores, que nosotros estamos encantados, como es Juanfra Guevara, como Úrsula Ruiz, como vosotros y como muchísimos más que seguro que van a llegar, ¿eh? Muchísimas gracias, pareja. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.